Bueno, son los primeros segundos, ya dos goles. Todavía podemos darle la vuelta, todavía podemos darle. Está bien así para que se ponga más interesante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Golazo! Mire, mire. ¡Tuk! Ni esperare. Gol aéreo. Mejor amigo estaría orgulloso de mí. Hola y bienvenidos a este nuevo canal. Mi nombre es Davidra y hoy les traigo un video de Rocket League. Nuestro primer video de Rocket League. Ayer subí uno de Gears. El viernes, bueno, sábado, subí uno de Gigantic. Les voy a dejar los dos videos en la descripción. Para que vayan y los vean. Este es nuestro primer video de Rocket League. Vamos a jugar competitivo de uno contra uno, dos contra dos y tres contra tres. De hecho, yo no he jugado... Ups, aguanta. Aquí veo una. Ah, ok. Miren, yo tengo nada, no tengo rango. Nada más he jugado dos contra dos porque juego retas con mi mejor amigo. Entonces, vamos a jugar uno contra uno. Vamos a jugar tres partidas. Y espero salir de aquí tres cero. A ver... Ok. Vamos a que haga su primer movimiento. Tengo días sin jugar. Así que... A ver cómo nos va. Ah, goddammit. Ah, quería chocarlo. Ah. Y de forma, amigo, siempre se ríe de mí porque cuando juego Rocket League me muevo todo el cuerpo. Ah. Ah. Que tiene. Ok. Uf. La cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. No mames, pase. Nada. Está mal, parezco novato, eh. Y ya sé ya. La presión, la presión del primer video. De hecho, ni jugué, ni calenté. Debí de haber calentado. Ok, es un... Es un gol nada más. Vamos a jugar tranquilos. Vamos a jugar tranquilos. Porque aquí este de uno con uno se trata de... Haces un error, la pagas muy caro. Y es como de prueba y error. Bueno, así yo lo siento. De que vas tú. Si tú intentas y la cagaste, regresa de Shinsapur. Porque si no, sale muy caro esa cosa. Hasta crees. Uf, qué estúpido. Qué mal. Me pegué. No. No. Bueno. Iba bien. Iba bien desde el principio. Iba bien desde el principio. Entonces, voy a estar subiendo más videos de Rocket League. De hecho, me gustaría llegar a... De hecho, me gustaría llegar a... Ah, la cagué. Uf. Todavía puedes. Ah, ja, ja. Metele turbo. Ah. Salta. No lo saques. Ok. Me gustaría llegar a ser nivel... De uno en uno. Es que realmente, de uno en uno, nunca he jugado rankeada. Y nunca he llegado a ser plata, ni oro, ni diamante. Entonces, mi meta es ser oro. Y poderle ganar a mi mejor amigo. Porque eres el que está pesado para Rocket League uno contra uno. Yo la desvío. Aquí la recibo yo. Ok. Ah. No. Qué tonto. No tengo turbo. Les digo. Cometes un error y lo pagas muy caro. Pero vamos bien. Vamos ganando. Un gol arriba. Y ahí está el otro gol. ¡Ajú! Un toquecito nada más. Ese toquecito. Ese toquecito. Vamos a salir porque eso de estar esperando por el balón. Nada más. No está cool. ¡Ajú! Y... Y... Ok, ok. Mientras se decide. Decirlo tarde. Ahí la recibí muy mal. Pudo haber sido otro gol. Nada. Turbo, sal. No. No quieres. Pudo haberla salvado, eh. Pudo haberla salvado. No sé si no saltó o fue problema del internet. A ver. No. A lo mejor no saltó. Creyó que estaba más pegado al muro. Vamos a ir de nuestro lado. Salvar el balón. Ah, me ganó el turbo. Pero... Se lo dejó. Ups. ¡Jijí! ¡Ah! Miren, miren. Miren cómo quiebró. 6-2. Entonces... No voy a cantar victoria. Desde el principio. Ok, ya. Cantemos victoria. Ganamos el primer partido. Vamos bien. 6 goles. 9 balones centrados. Para mí mismo. Ok. Entonces... Ahora en contra de partida. Y vamos a cambiar a... 2 contra 2. No. 1. No. No. Gracias por ver el video. 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 Está bien así, para que se ponga más interesante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Golazo! Miren, miren. Tuk. Ni esperare. Gol aéreo. Mejor amigo estaría orgulloso. Por cierto, te mando saludos. A ver cuándo vienes a jugar retas. ¡Ah! ¿Por qué para atrás, güey? Si no era el corte. ¡Ups! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Pégale, güey! ¡Mmm! ¡Ayó! ¡Estás! ¡Compañero! ¡Gol! Bueno Me tomó como asistencia Pero ya no era mi pase Empatamos este partido Vamos a salir Me lo pongo a la izquierda Ay wey Ni siquiera le pegué Voy a frenar turbo ¿Por qué? Aguanta Ah muy fuerte le pegué No Turbo, turbo, necesito el turbo Eso estaba bueno Ok No Ojo Volando también A pegarle A lo mejor tomo mejor posición Contenero Eso Salta Como me molesta no atinarle Ya había empujado otra vez a mi compañero Ok No le pegué a mí No, no me moleste Quiero explotar Quiero explotar Buen trabajo Como que quiero pegarle Pero pues está enfrente Uh, lo explotaron Vamos a ver si lo puedo vengar ¿Qué fue eso? Perganta, perganta Y... Vamos Vale Uh, qué buen toque Qué buen toque Güey Esa madre era gol Uh, casi Turbo Mito turbo Ok Un bloqueo Ah, no esperaba ese bote Seguimos 2-2 Agarra el puesto No Era un toquecito Así leve Globito Oh Casi No Van como 3 veces Que aplico la misma Turbo Oh Astínale Casi Te salió Ok 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 Ya le iba a pegar Está todo fríamente calculado Amigos Y Pensé que no se iba a mover Aguanta Que le peguen Que le peguen Yo aquí lo espero Aquí lo espero No Ok Entra acá otra vez Y No le gané Verganza Papá Quítate No mames No No Por andar queriendo matar Y pude verlo parado 20 segundos Empatamos Empatamos 20 segundos No mames Wait Mi modo No nos salió Esta partida No nos salió No nos salió ¡Suscríbete! 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 Vamos 1-1. Una ganada, una perdida. Ahora nos toca de 3 contra 3. Esperamos ganar. Nunca he jugado de 3 Ah, no miento Si he jugado de 3 Lo que nunca he jugado es de 4 Se me haría tan caótico Si de 3 a 3 Siento que es caóticamente caótico Del caos Mundial Del mundo Ah, quítate Muélete No mames ¿Cuándo voy a poder atinarle a esa? Quiero otro lugar Oh, shit Ah, buena salvada No, pegas tú Ok, ok, ok Uy, no quería agarrar el turbo Pero No ganas, no ganas Oh, camuflash Nada, nada Me salió No, no salió Tengo, la tengo Bueno No, iba a ser gol God damn it No Qué cagada iba a ser Ahí les va Ahí les va el pase El toquecito No La cagó Mi cuerpo Ok Vamos 0-0 Y ya casi es la mitad del partido Uy, ya casi es la mitad del partido Uf Uf No Se las dejó Yo recibo, yo recibo Compa ¿Dónde está mi equipo? No No Ah, la cagué Bueno, está bien Controlar el balón Vamos a peleen por ella Puedo ser una oportunidad de darle Pégale Uh, uh, uh Ok, ok, ok Pinchigol, míralo Uh, 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 uh No Cabrón No sé si estaba ahí Gol No Ok, pégale Un poquito chueco Pero le hicimos el intento Ah, globito Oh, man Centro Gol Gol No Ya Tenías que equivocarte y meterla tú Compañero Falta uno, no he visto uno jugar Sapo, sapo, sapo Quería golpearlo y sin querer Fue el pase a como Como subo Casi la salgo, eh Subo cerca, subo cerca Subo cerca Cuáles son los comandos Ok, defiendo, defiendo Esto no se acaba hasta que se acaba porque Es la belleza del Rocket League porque luego, luego un descuido, un error y... ¿Esto era tú o qué? Oye Ahí está el centro Ahí está el centro Ah Ay, qué bro ¿Qué pasa alto? Veinte... Veinte segundos Que no noten en veinte segundos Ok, 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 ok Ok, ok, ok Y de haber salido me voy a ganar No tengo que ver Me empujas Oh, qué gol ¡Gol! Qué bueno que no salté Porque ya le iba a hacer así ¡Ugh! Buen gol Ok Creo que me tocaba ir Ahí está, ganamos Ganamos dos partidas De tres Espero que les haya gustado mucho este video A mí me encanta este juego Es de los juegos favoritos para mí Y si llegaste hasta esta parte del video Significa que te gustó O algo Te entretuvo Así que dale like Manita arriba Comparte con tus amigos Suscríbete Y comenta lo que te haya gustado Tu Gamertag Si quieres jugar conmigo Y ahí nos vemos en el próximo video Nos vemos Bye